Según el Vaticano, ¿quiénes cumplen onomástico hoy? Bueno, hoy es onomástico de San Diego. San Diego. Ah, mira, mi hijo se llama Diego. Tu hijo se llama Diego, así es, en efecto. Diego Rivera. Diego Maradona, Diego Rivera. Diego Rivera. Diego Verdaguer, muchas gracias. San Diego, California, sí, por supuesto, San Diego, California. ¿Algún otro Diego que tenga ustedes? Diego Boneta. Diego Boneta, Diego Arrasola, Diego, ¿quién más? ¿No conocen más Diego? ¿Futbolistas Diego, no? ¿Científicos Diegos, no? Científico, no, de momento no ubico. No, no ubicas, no, que tú te lo llevas con la plana de los científicos, de los pensantes. Diego Fernández Ceballos, el jefe Diego, claro. Y el jefe Diego. Por supuesto. Diego, Diego, pues ya, a ver, muchachos. Unas fanfares, porque hoy cumplimos dos años. Sí, por favor. Por favor. Eso, perfectamente bien comentado. No, 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 no